Baby Bus No trepes a lugares altos. ¡Una hamburguesa grande y deliciosa! ¡Mi avión! ¡Cuidado! ¡Eso fue tan aterrador! Pequeño Bisonte, no subas a lugares muy altos. Si te caes, podrías lastimarte. ¡Ay! ¡No lo volveré a hacer! ¡Ahora ve a casa! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien robó el mirofamento! ¿Qué? ¡Llévenos a su casa! ¡Por favor! ¡Lo que hizo el ladrón fue terrible! ¡Dobby, comienza a investigar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Huellas! ¡Oh! ¡Deben ser del ladrón! ¡Parece que el ladrón es bueno trepando! ¡Las huellas van a esa dirección! ¡Jeriff Labrador, mire! ¡Hay una araña gigante en la pared! ¿Una araña gigante? ¡No! ¡Es la sombra del ladrón! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya! ¡Yo-ho! 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 ¡Ja-Ja-Ja! ¡Ja-Ja! ¡Qué vía! ¡Ja-Ja! ¡Ja-Ja-Ja-Ja! ¡Oh! ¡Nos cerraron la ventana! ¡Ja-Ja! ¡Ay! ¡Ja-Ja! ¡Gol! Papi, me voy a la cama Buenas noches, cariño Eso estuvo cerca Señor Lobo, ¿qué está haciendo ahí? Estoy disfrutando la vista Sheriff Labrador dijo que tremar alto es peligroso ¿Qué es ese sonido? Finalmente entré ¡Eres malo! Cariño, ¿por qué no estás dormido? ¡Papi! No te atrevas a decir ni una palabra Yo ya me dormiré ahora Se ha ido Esto se ve bueno Eso también se ve bien Señor Búfalo, soy Sheriff Labrador Abra la puerta, por favor ¿Qué sucede? Sospechamos que un ladrón entró a su casa ¡Un ladrón! ¡Arriba! ¡Ese es el cuarto de mi hijo! ¡Cariño! ¡El ladrón escapó por la ventana! ¡Lo atraparé! ¡Te atrapé! ¡Detente! ¿Quieres atraparme? ¡Puedes intentarlo! ¡Oh, no! No tengas miedo ¡Está bien! ¡Papi! ¡Toby, vamos! ¡Detente! ¡Oh, mírenme! ¡Detente! ¡Es peligroso! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Hey, mírame! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nunca volveré a trepar alto! ¡No deberías robar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡No deben trepar a lugares altos! ¡Si se resbalan y caen mientras trepan! ¡Pueden lastimarse gravemente! ¡Si ven a otros amigos trepando! ¡Deben detenerlos de inmediato! ¡O pedir ayuda a un adulto! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Cables caídos peligrosos! ¡Rumor! ¡Rumor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Está saliendo humo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Algo anda mal! ¿Qué pasa con los dinos? ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cheriff Labrador! ¡Hay un monstruo largo y delgado haciendo sonidos chispeantes por allá! ¡Y también brilla! ¡Nuestros dinos empezaron a actuar raro después de tocarlo! ¿Cómo es posible? ¡Iré a echar un vistazo! ¡Iré contigo! ¡Parece que se quemó! ¡Un monstruo largo, delgado y chispeante! ¿Podría ser? ¡Oh, no! ¡Doby y Papillon podrían estar en peligro! ¡El sonido chispeante! ¡Debe estar cerca! ¡Doby! ¡Por allí! ¡Alto ahí! ¡Mis pies se han adormecido! ¿Qué está pasando? ¡Te ayudaré! ¡No! Podría haber electricidad alrededor de Dobby ¿Electricidad? Dobby, junta tus piernas ¡Ahora! ¡Salta hacia mí como un conejo! ¡Como un conejito! ¡Ay! ¡Esto es labrador! ¿Qué está pasando? Supongo que ese monstruo largo, delgado y chispeante que mencionaron los niños es un cable de alta tensión ¿Un cable de alta tensión? ¡Ajá! Cuando un cable de alta tensión toca el suelo, electrifica el suelo a su alrededor Y si te acercas, sentirás los pies adormecidos En ese caso, tienes que juntar las piernas Y alejarte dando saltitos Como un conejito O tu vida podría correr peligro Y si ves que alguna persona se ha electrocutado No la toques O tú también te electrocutarás ¡Estuvo cerca! Tenemos que encontrar el cable de alta tensión ahora mismo para evitar más accidentes ¡Es la hora del pequeño guantón! ¡Pequeño guantón! Encuentra el cable de alta tensión que se cayó ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Oh no! ¡El poste telefónico está a punto de caer! ¡Necesitamos evacuar a todos ahora mismo! ¡Aquí está tu globo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Bravo! ¡Aaah! ¡Agárese de mí! ¡Aaah! ¡Gah! ¡Ah! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si ven un cable de alta tensión caído en el suelo, asegúrense de mantenerse alejados. Si entran en una zona electrificada y sienten los pies adormecidos, no sigan adelante. Levanten un pie o junten las piernas y salten lejos de allí, como un conejito. Si ven que alguien se electrocuta, nunca se acerquen. Pidan ayuda a los adultos. Recuerden estos consejos. ¡Cuidado con el intercambio de caras de IA! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, hey! ¡Ja, hey, pequeño rinoceronte! ¡Conejita! ¡Vamos a jugar al parque! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Mami! ¡Pequeño rinoceronte y yo jugaremos en el parque! ¡No llegues tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí! ¡Ah! 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 ¡Pequeño rinoceronte! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, conejita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú no eres pequeño rinoceronte! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy pequeño rinoceronte! ¿Quién eres realmente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo ser quien quiera! ¡Incluso puedo convertirme en ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No eres una mala persona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¿Pequeño rinoceronte? ¡Hola, señora conejo! ¿Está conejita en casa? ¿No la invitaste a jugar hace un rato por videollamada? ¡Ah! ¿Ni siquiera la llamé? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Alguien disfrazado de pequeño rinoceronte ha llamado a mi hija y la engañó para ir al parque! ¡Una mala persona debe haberse la llevado! Parece otro caso de fraude con el intercambio de caras de IA. ¡Conejita está en peligro! ¡Vamos al parque! ¡Sepáremonos aquí! ¡De acuerdo! ¡Perdona! ¿Ha visto a conejita por aquí? ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Los policías están aquí! ¡Quiero irme a casa! ¡No digas nada! ¡Conejita! ¡Conejita! ¿Dónde estás? ¿No pueden verme? ¡No pueden verme! ¡Una oreja de conejo! ¡Detente! ¡Hey! ¡Conejita! ¡Sherry flabrató! ¡Oh, mami! ¡Han estado tan preocupada! ¡Casi lo consigo! ¡Alto ahí! ¡Nunca atraparán a la doctora Antel! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es una bomba de humo! ¿A dónde fue? ¡Al supermercado! ¡Vamos! ¿Cómo la encontramos? Dobby, vigila la puerta. Papillon, usa tu equipamiento para encontrarla. ¡Entendido! ¡Es hora de usar mi nuevo invento! ¡Súper ojos voladores! ¡Qué rica! ¡Todo en posición! ¡Bien! Ahora espera a que aparezca Antel. ¡Oh, no! ¡Un ojo volador! ¡Tengo que esconderme! ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Eso duele mucho! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Ah! 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 ¿Por qué hay dos Dobbys? ¡Ah! Amplía la pantalla. No. ¡Este Dobby es falso! ¡Es Antel disfrazada de Dobby con el intercambio de caras de IA! ¡Vamos! ¡Detente! ¿A dónde se fue? ¡Mírenme! ¡No puedo ver nada! ¡No puedes huir! ¡Distfrazada de mí! ¡Vendrás con nosotros! ¡Misión fallida! ¡Los policías son más listos de lo que pensaba! ¡Ahora es tu turno! ¡Sí! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, en las videollamadas, la gente mala puede usar IA para engañarlos usando caras de sus amigos y familiares. Es bueno tener un código secreto con nuestra familia y amigos para que podamos reconocernos. Por favor, tengan cuidado con sus llamadas. ¡Uf! Seguridad en las puertas giratorias. Últimamente han habido muchos robos en el centro comercial. Tenemos que encontrar al ladrón. Ok. ¡Miautito! ¡Cuidado! ¡Oh! Ten cuidado al pasar por una puerta giratoria o podrías lastimarte. Ajá. ¡Cariño! ¿Cómo llegaste aquí mientras no miraba? Señor Jack, es muy peligroso que los niños atraviesen solos una puerta giratoria. Ok. Lo tendré en cuenta. Toma, tu autito. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Menos mal que no te has hecho daño! Fue culpa mía. Te compraré otro globo. ¡Yay! ¡Guau! ¿Dónde está mi billetera? ¡Oh, no! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¡Globo! 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 ¿Dónde está mi billetera? Abuela, quiero un globo. ¡Guau! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien robó mi billetera! ¡Globo también! ¿Qué? ¡El ladrón ha vuelto! ¡Vamos a encontrar al culpable! ¡Vamos! ¡Parece sospechoso! ¡Debe ser él! ¡Abi compró algo para ti! ¡Horra! ¡Señor! ¡No vi a nadie sospechoso! ¡Puede que el ladrón ya se haya ido! Bueno, hay algo sospechoso en Comadreja. ¡Guau! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¿Dónde está mi billetera? ¡Vamos! ¡Robaste su billetera, ¿verdad? ¡Es la policía! ¡Yo tampoco encuentro mi billetera! ¡Tú la robaste, ¿verdad? ¡No! ¿No fui yo? ¡Esta es mi propia billetera! ¡Tienes razón! ¡Esta es su billetera! ¡Espera! ¡Sheriff Labrador! ¿Qué sucede? ¡Tu cordón! ¡Está desatado! ¡Oh! ¡Es mi billetera! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡Fuiste tú, ladrón! ¡No me atraparon! ¡No me atraparon! ¡No me atraparon! ¡No me atraparon! ¡Apesta! ¡Adiós! ¿Por qué he regresado? ¡No puedes huir! ¡Rápido! ¡Entró a la tienda de ropa! ¡Allí! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue? ¡Revisemos los probadores! ¡No hay nadie aquí! ¡Señor! ¿Qué he hecho? ¡Lo siento! ¡Es la persona equivocada! ¡La última habitación! ¡Debe estar aquí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Me asustaba! ¡Lo siento! ¿Dónde está Comadreja? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Estas son las ropas de Comadreja! ¿Entonces esa señorita era...? ¡Comadreja disfrazada! ¡Atrapémoslo! ¡Bien! ¡Me encontraron! ¡Deprisa! 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 ¡Alto! ¡Es peligroso hacer eso! ¡No te haré caso! ¡Mi cola! ¡Duele mucho! ¡Eso fue tan aterrador! ¡No debes robar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, tienen que permanecer cerca de sus padres al pasar por puertas giratorias. Sigan el sentido de giro de la puerta. No empujen ni intenten colarse. Y no jueguen o podrían hacerse daño. En caso de emergencia, pulsen el botón de emergencia para detener la puerta. Por favor, recuerden estos consejos. ¡Uf! ¡Ten cuidado al caminar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Oye, cariño, quédate cerca, papá. ¡Ah! ¡Lulú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda! ¡Lulú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, señor oso! ¡Oh! ¡Qué susto! Señor Oso, no debe mirar su teléfono mientras camina. Eso estuvo muy cerca. Está bien, entendido. Cariño, dale tu tableta, papá. ¿Ya? ¡Cariño! 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 ¡Mi hijo desaparecido! Señor Oso, ¿cuándo lo vio por última vez? Solo he estado mirando mi teléfono. ¡No sé cuánto desapareció! Volvamos por donde vinimos y busquémoslo. ¡Osito! ¡Osito! Bajaré a buscarlo. Señor Pelícano, ¿ha visto a Osito por allí? No, no lo he visto. ¡Mira esto! ¡Es tan gracioso! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡A de un lado! ¡Cuidado! ¡Hay escaleras ahí abajo! ¡Yo salvaré! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Menos mal que todos están a salvo! Debes mirar al frente cuando montas en bici. O podrías hacerte daño a ti mismo y a los demás. Lo siento. Tendremos más cuidado de ahora en adelante. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es la placa con el nombre de mi mascota Lulu! ¡Lulu estaba con mi hijo! Debe haber pistas cerca. ¡Vamos a buscarlas! ¡Estas son las huellas de Lulu! ¡Fueron por allí! Lo siento, Lulu. ¡Es mi culpa! No debí haber mirado mi tableta al caminar. ¡Ayuda! ¡Osito! ¡Osito! ¡Hay un sonido que viene desde allí! ¡Cariño! ¡Lolo! ¡Ayúdanos, por favor! ¡No se muevan! ¡Iré a salvarlos ahora mismo! ¡Sin es labrador! ¡Dame tu mano! ¡Despacio! ¡Osito! ¡Hey! ¡Dobby! ¡Súbenos! ¡Yo también ayudaré! ¡Piu! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Que ahora en adelante miraremos nuestro camino al caminar! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Siempre deben mirar por donde van! ¡No miren sus celulares ni jueguen con tabletas mientras caminan! ¡Perderán la concentración en la calle y podrían provocar accidentes! ¡Lastimándose e incluso poniendo en peligro sus vidas! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡No comas de más! ¡Deja de comer, hermano! ¡Ya has comido suficiente! ¡Pero está tan rico! ¡Te dolerá la barriga! ¡Ay, quiero comer más! ¡Vamos! ¡Ya es casi la hora de dormir! ¡Guau! ¡Ay, ¿qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Hermano! 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 ¡Ah! ¿Dónde se ha ido? ¡Oh, no! ¡El monstruo se llevó a mi hermano! ¡Uf! ¡Hola! Soy el sheriff labrador. ¡Sheriff labrador! ¡Mi hermano fue raptado por el monstruo crujiente! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Monstruo crujiente? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Oh, monstruo crujiente se llevó a mi hermano al bosque! ¡Oh, monstruo crujiente! ¡Tiene una barriga enorme! ¡Y hace un sonido crujiente como crack, crack! ¡Nosotros también no vimos! ¡Qué miedo! ¡Algo anda mal aquí! ¡Toby, vamos al bosque a echar un vistazo! ¡Ok! ¡Pequeño burrito! ¡Pequeño burrito! Bueno, yo no creo en monstruos. ¡Toby, dime si oyes algún crujido! ¡De acuerdo! ¡Yo me encargo! ¡Lo encontré por aquí! ¡Por allí! ¡Te tengo! ¡Es solo un pequeño insecto! ¡Espera! ¡Hay otro sonido crujiente! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Pisaste unas papitas fritas! ¿Papitas fritas? ¡Ah! ¡Es sabor barbacoa! ¡Lo tengo! Creo que el sonido crujiente proviene de alguien comiendo papitas. ¡Crack! ¡Así que es eso! ¡Vamos por aquí! ¿Cuál es el camino? ¡El sonido crujiente! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Suscrack! ¡Suscrack! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Realmente hay un monstruo crujiente? ¡No! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Oh! ¡No es un monstruo! ¡Es pequeño burrito! ¡Ay! ¿Qué le pasa en la barriga? ¡Es gigante! ¡Au! ¡Mi barriga! ¡Deprisa! ¡Mi barriga! ¡Duele mucho! ¡Oh, no! ¡Atrápalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Comiste demasiado, verdad? ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Hay un acantilado adelante! ¡Cuidado! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Es porque comiste demasiado! ¡Llevémoslo al hospital! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, aunque la comida sea muy deliciosa, no deben comer demasiado de una vez. Pues eso puede sobrecargar el estómago y los intestinos y causará que se sientan mal y aumenten de peso. Debemos tener hábitos alimentarios saludables. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡No juegues con hormigas! ¡La excavadora está aquí para cavar! ¡La cubeta se está moviendo! ¡El pantafío se está moviendo! ¡¿Por qué todo se está moviendo?! ¡Oh! ¡Mi pan! ¡Eso duele! ¡Qué te pasa, hermano! ¡Mi brazo! ¡Me duele! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Mi hermano fue mordido por un pan! ¿Qué? ¿Mordido por un pan? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Todos esos juguetes y la comida empezaron a moverse y luego el pan le mordió el brazo a mi hermano! ¡Pollito! ¿Dónde te lastimaste? ¡Aquí! ¡Duele mucho! ¡Entonces es verdad! ¿El pan puede correr y puede morder a la gente? ¡Detente! ¡Es solo pan! ¡Cuidado con la hormiga! Parece que Pollito fue mordido por una hormiga ¡Parece venenosa! ¡Necesitamos llevarla al hospital! ¡No me muerdas! ¡Hormiga! ¡Hermano Pollito! ¡Ah! 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 ¡Cuántos hormigueros! ¡Ah! ¡Por aquí también! ¡Ah! ¡Temrasiadas hormigas! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí vienen! ¡Ah! 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 ¡Déjate de perseguirnos! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ahora no nos pueden atrapar! ¡Todavía nos siguen! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Ahora ya no puedes seguirnos, eh! ¡En serio! ¡Debe ser una broma! ¡Están aquí! ¡Corran! ¡Qué deslarrador! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Llamaré a Papillon para que nos ayude! ¿Qué es esto? ¡Apúrense! ¡Papillon! ¡Estamos siendo perseguidos por hormigas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Hormigas? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Estaré allí enseguida! ¡Papillon! ¡Papillon! ¡Ah! ¡Por encima! ¡Ahora no podrán atrapar, Dor! ¡Nos estamos achicando! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! ¡Están tratando de borrarme el trasero! Papillon siempre tiene una solución ¡Bomba apestosa! ¿No son esos mis calcetines? ¡Apesta! ¡Finalmente estamos a salvo! ¡Papillon, al hospital! ¡Pequeño pollito necesita ser tratado! ¡Entendido! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, no deben tocar a las hormigas o acercarse demasiado a los hormigueros Algunas hormigas son venenosas y su picadura puede hincharse e incluso poner en peligro su vida ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Woof! ¡Ten cuidado con las cuerdas de cometas! Soy más rápida que tú ¡Tu cabello! ¡Tu cabello! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Un fantasma! ¡Hola! Soy Sheriff Labrador ¡Sheriff Labrador! ¡Hay un fantasma en el parque! ¡Por favor, venga ahora mismo! ¿Un fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¿Qué pasó con sus cabellos? Estábamos montando patinetes por allí y de repente nuestro cabello quedó así ¡Debe ser un fantasma! ¡Qué miedo! No te preocupes, los fantasmas no existen Niños, vayan a casa primero ¡Dopi, vamos a echar un vistazo! Ok Esto me mantendrá a salvo ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? Separémonos ¡Eso suena como tijeras! ¡Te tengo! ¡Oh no! ¡Mi cabello! ¡Señor perezoso! ¿Qué? ¿Así que usted es el fantasma? No soy yo Él no es el fantasma Él es el jardinero Probablemente todavía está trabajando Porque se mueve muy lento ¡Eso es correcto! Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¡Qué viento tan fuerte! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Es una cometa ¿Una cometa? Mira Es la cola de una cometa Así que el fantasma era una cometa Por eso, cada vez que soplaba el viento La cometa aparecía Pero, ¿cómo puede una cometa cortar el cabello de la gente? Las cuerdas de las cometas son tan afiladas Que incluso pueden cortar frutas fácilmente Sin mencionar el cabello Suena muy peligroso Necesitamos encontrar la cometa ahora mismo Presta atención a la dirección del viento ¡Por allí! ¡Es una cometa! ¡Es una cometa! ¡Es una cometa! ¡Y el lobo! ¡Mi sobrero! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Podría ser muy peligroso! ¡Todos! ¡Agáchense! ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ya estamos a salvo! Las cuerdas de las cometas son muy afiladas Y pueden lastimarnos fácilmente Por favor, ténganlo en cuenta ¡Ajá! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, las cuerdas de las cometas Son muy afiladas cuando están tensas Si alguien está volando una cometa O si encuentran una cometa caída cerca Tengan cuidado Manténganse alejados para no lastimarse Por favor, recuerden estos consejos ¡No juegues en sitios de construcción! ¡Detente ahí mismo! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Nunca me atraparán! ¡Blea! ¡Blea! ¡Ja! ¡Tengo! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Logramos! ¡Ah! ¡Nunca volveré a robar! ¡Ja! ¡Tú irás de la comisaría conmigo! ¡Buen trabajo, papillón! ¡Papillón! ¡Siempre encuentro la manera! ¡Wow! ¡Hay muchos vehículos de construcción aquí! ¡Entremos! ¡Oh, no! ¡Los pequeños gansos entraron en la obra! ¡Ahí es peligroso! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Wow! ¡Esa es una mezclatura! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una excavadora! ¡Guau! ¡Es un cargador! ¡Es mi favorito! ¡Cuidado! ¡Gracias! Los sitios de construcción son muy peligrosos. Nunca deben jugar aquí, ¿ok? ¡Ok! ¡Todos! ¡Hagan fila y numérense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Falta cinco! ¡Necesitamos encontrarlo ahora mismo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está sucio! ¡Oh, no! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Pequeño ganso! ¡Guau! ¡Pequeño ganso! ¿Dónde estás? ¡Quí vamos! Es muy peligroso aquí y será difícil encontrarlo. Necesitamos utilizar equipo de búsqueda. Entendido. ¡El increíble robot de búsqueda Pequeño Guantón! ¡Él nos ayudará a encontrar lo que estamos buscando! ¡Pequeño Guantón! ¡Ayúdanos a encontrar a Pequeño Ganso! ¡Pequeño Ganso! ¡Pequeño Ganso! ¡Tiene a Pequeño Ganso con él! ¡Lo siento! ¡Todavía no es perfecto! ¡Tan-tan! ¡Debe ser Pequeño Ganso! ¡Soy un pequeño pato! ¡Esperen! ¿Palomitas? ¿Dónde encontraste esto? ¡Ah! ¡Pequeño Guantón! ¡Muéstranos el camino! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Oh! ¡Estoy tan mareado! ¡Oh! ¡Está muy alto! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Está en peligro! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Se viste a tratar! ¡Estamos bien! ¡Gracias, pequeño Wondon! ¡Eso fue tan alterrador! ¡Nunca volveré a jugar en sitios de construcción! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Los sitios de construcción son muy peligrosos! ¡Están llenos de acero y cemento! ¡Los vehículos de construcción normalmente se mueven por allí! ¡Podrían golpearse e incluso lastimarse! ¡Las grúas levantan materiales en el aire! ¡Podrían caerse y lastimar a las personas! ¡También hay agujeros grandes y profundos! ¡Si se acercan a uno, podrían caerse! ¡Niños, por favor recuerden esto! ¡Y nunca jueguen en sitios de construcción! ¡No juegues con enchufes! ¡Roar! ¡Roar! ¡Vamos, Dino! ¡Bienvenido a la casa de snacks de robot! ¿En qué puedo ayudarles? ¡Helado! ¡Guau! ¡Yo también! ¡Aquí están sus helados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Un pastel de chocolate, por favor! ¡Ok! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Ayuda! ¡El pastel de chocolate está listo! ¡Oh, no! ¡El robot me convirtió en un pastel! ¡Arándanos! ¡Arándanos! ¡No somos arándanos! ¡Ayuda! ¡Déjanos bajar! ¡El helado de arándano está listo! ¡Oh, qué terrible! ¡Auch! ¡El vaso de jugo necesita ser llenado con jugo! ¡El delicioso jugo está listo! ¡Guau! ¡Por favor, ayuda! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Todos se convirtieron en comida! ¡Perrito caliente! ¡Perrito caliente! ¡Déjame a perseguirme! ¡Toby, llama la atención del robot! ¡Papión, salvemos a los demás! ¡Oye, robot! ¡Mira aquí! ¡Vamos! ¡Conviérteme en un perrito caliente! ¡Perrito caliente! ¡Perrito caliente! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Ahora estamos a salvo! ¡Oh, no! ¡Es demasiado rápido! ¡Serif Labrador! ¡No puedo seguir! ¡No hay idea! ¡Corramos en círculos alrededor del robot! ¡Presa! ¡Mango! ¡Aguacate! ¡Pastel de frutas! ¡Pastel de frutas! ¡Pastel de frutas! ¡Finalmente se detuvo! ¿Qué le pasa al robot de Snacks? ¡Pabellón! ¡Revísalo! ¡Sus circuitos están averiados! ¡Con razón se ha descontrolado! ¡Vamos a revisar la tienda! ¡El enchufe de carga del robot está quemado! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal por ahí! ¡El humo está saliendo de mi casa! ¡Quédate aquí! ¡Iremos a echar un vistazo! ¡Al suelo! ¡Usando hielo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Mira! ¡La mano del dinosaurio robot se atascó en el enchufe! ¡Eso es lo que hizo que el robot de Snacks y otros enchufes se averiaran! ¡Necesitamos apagar la energía! ¡Por allí! ¡Yo me encargo! ¡Basura detectada! ¡Basura detectada! ¡Vete! ¡No subas duras! ¡Cuidado! ¡Apagado! ¡Eso fue tan aterrador! Ojo, debes mantenerte alejado de los enchufes, ¿ok? ¡Ajá! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, los enchufes son muy peligrosos y nunca se deben tocar. Si lo hacen, pueden resultar gravemente heridos por una descarga eléctrica. Así que si necesitan usar electricidad, pidan ayuda a un adulto. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Oh!